A ver si puedo hablarte, tenerte aquí a mi lado por un momento Y sin hacer recuerdos, pedirle a tu mirada que se quede cerca Sacar del fuego lluvia, calor del hielo y agua del desierto seco Ya no nos cuesta tanto, las nubes que han tapado el sol se están marchando A ver si con tu boca dibujas en la mía la magia del silencio Y acaso con tus manos te aferes tiernamente al tiempo del amor Acaso con tus ojos mires nuestra historia sin dolor Abrirme paso por tus venas y llegar al centro de tu corazón Seguro que caminaría por tus horas sin temor, sin ningún temor Me está gustando mucho, la forma en que me mira la noche El sitio donde pongo tu nombre, me está gustando mucho El sueño en que te veo, la nota en que me da tu sonido La tierra en que caminan tus días, me está gustando mucho Y si consigo hablarte, y si consigo tomarte Me está gustando mucho, la forma en que me mira la noche El sitio donde pongo tu nombre, el sitio donde pongo tu nombre, me está gustando mucho El sueño en que te veo, la nota en que me da tu sonido La tierra en que caminan tus días, me está gustando mucho Y si consigo hablarte, y si consigo tomarte Me está gustando mucho Me está gustando mucho, la nota en que te veo, la nota en que me da tu sonido Me está gustando mucho, la nota en que te veo, la nota en que te veo, la nota en que me da tu sonido La nota en que te veo, la nota en que te veo, la nota en que me da tu sonido